Daniel Saper Pisano he oído nombrar ya varias veces a otro candidato el de la derecha que se llama Fico, es una pregunta muy corta antes de hacer mi comentario doctor Fajardo ¿usted le ha tenido algún apodo familiar así por Sergio Checho o algo así o no? no, no para nada pues alguna vez habrán dicho Checho o alguna cosa así pero mi abuelita me decía Sergio pero nada o nada de apodo familiar, a mi no me gustan los apodos en general pero es que a mi me llamó la atención que en el tarjetón que es producto de una ley de unos acuerdos sobre cuestiones electorales aparece Fico como si fuera la selección brasileña yo le dejo esa pregunta para que la mediten nuestra consulta de cabecera que es Anita si eso es válido, es decir si en la ley uno puede poner el apodo o como le decía la novia o lo que sea y me lo pregunto porque además en mi columna de hoy en la parte final quiero leer sobre la parte final porque después eso se remonta por allá a Hollywood y es otro país digo lo siguiente Fico entró al tarjetón electoral de modo que ya se aceptan sobrenombres y digo si lo hubieran aplicado y aquí les voy a dar una serie de sobrenombres de expresidentes de la república y les voy a preguntar quiénes son a ver si ustedes se acuerdan si se hubieran aplicado a culo de hierro ¿Quién es? la pola ahora vamos uno por las más cachochas el mono el zorro plateado el sordo el monstruo burropín el monarca remacha y bojote yo sé el último solamente bojote eso no puedo decir pero a ver quién era culo de hierro Bolívar Bolívar exactamente por ser jinete por montar a caballo así lo llamaban la tropa la tropa lo llamaba culo de hierro no lo llamaba bueno cuando lo estaba oyendo él Amocus Amocus no él era Cassandra Cassandra Santander así le decía Bolívar no sé ninguno acepto ¿y por qué le decían así? hay que estudiar historia Anita hay que estudiar historia pero eso ¿dónde se estudia? ¿por qué Cassandra? todos los días estamos estudiando sigo con otro no pero ¿sabes la razón por la que le decían Cassandra Santander? para los augurios ¿o qué? sí porque siempre le traía problemas y para los augurios y siempre estaba prediciendo cosas terribles y tal pero esto es para Anita la pola ¿a qué sí sabe quién es la pola? como decir hoy guarumo de Policarpa a la barrieta bien pero muy bien pero eso está muy fácil bueno entonces te voy a poner uno más difícil y te pido que pienses muy bien en el origen Mascachochas me siento impedida me siento impedida para hablar de ese apodo ustedes saben quién es la Mascachochas en la historia como la Cipriano de Mosquera como la Cipriano de Mosquera porque comía una cosa que se llama el fruto del árbol del chocho que se llama entonces él tenía una mandíbula de madera se la había perdido luchando por la por la libertad de Colombia entonces le pusieron una mandíbula de madera y se movía permanente se pensaba que estaba comiendo chochos o chochas permanentemente el mono ¿quién era el mono? esto lo tiene que saber el doctor el ruido de la guerrera sí señor muy bien ¿quién era el zorro plaseado? no ¿no hay conservador ahí en ese grupo? ¿Mariano Espina? Mariano Espina Pérez exactamente ¿por el color del pelo? sí ok el sordo ¿quién era el sordo? Urdaneta Urdaneta el sordo Urdaneta que fue presidente unos meses cuando la Uriano Gómez se retiró año 51 51 o 52 ¿quién era el monstruo? Laureano 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 Gómez Laureano Gómez que fue presidente parcialmente y lo derrocó Rojas Pinilla ¿quién era Gurropín? Gustavo Rojas Pinilla Gurropín Telegramas o Cables Gurropín Cables Gurropín sí ¿quién era el monarca? muy conocido el doctor Alberto Lleras Camargo el monarca ¿quién era el remache? Carlos Lleras Restrepo por la estatura sí señor sí señor el último bojote si no se sabe bien quién era pero bueno en el momento en el momento en que la historia entre la historia de patria se convierte solamente en los ficos y los remaches y los mascachoches del mono se va a complicar mucho la situación de los estudiantes de historia que de hecho ya no hay eso quería decir solamente antes de hacer la pregunta a Sergio Fajardo era siguiente usted estuvo haciendo un septimazo hace un par de días se paseó por toda la séptima obviamente con guarda espalda porque la séptima se fue muy peligrosa y la gente se acercaba y le decía cosas ¿cuál fue la queja más frecuente o como que con mayor intensidad le decía a los ciudadanos que iban por ahí doctor Fajardo? bueno voy a responder esa y voy a hablar sobre lo del sobrenombre y el tarjetón porque quiero hacer unas observaciones a partir de ese tema en la séptima caminé como 20 cuadras un poco menos y hay diferentes personas que se acercan y no solamente en la séptima sino en toda Colombia una los vendedores ambulantes doctor ¿usted qué va a hacer con nosotros los vendedores ambulantes? que en principio no es un tema del presidente de la república o sea las ventas ambulantes son temas de la alcaldía en cada municipio que tiene que determinar quiénes pueden estar en el espacio público o bajo qué circunstancias pero esa es una preocupación por toda Colombia toda Colombia los que estamos en la calle yo llevo 22 años caminando en términos reales de ir por todos lados es una preocupación permanente para el mundo de los vendedores ambulantes yo les contesto el sector informal el sector informal en general diría yo sí pero ese en particular que está en la calle y pero bueno ese es uno hay otro tema pero les iba a contestar y me parece importante contestarles porque porque realmente mucha gente tiene que rebuscar la comida de su familia en esa actividad de ser vendedor ambulante y les cuento desde mi experiencia como alcalde esto es un tema que trabajamos bastante con Aloso Salazar recuerdo muy bien entonces lo primero que uno tiene que ver en cada lugar en cada municipio es tiene que haber un censo de quiénes son las personas que están en la calle algún tipo de evento informal eso se puede hacer y puede ser Bogotá que es grandísima o Medellín que es muy grande o en cualquier lugar y se puede hacer ese censo y en ese censo uno va a descubrir qué personas están en la calle en el tema de la informalidad ambulante en este caso particular y en qué circunstancias están y uno descubre que esto habitualmente no se menciona que en ese mundo de las ventas ambulantes en la calle hay un montón de gente del mundo criminal que no es porque tienen una necesidad especial sino son temas de contrabando lavado un montón de personas están allá que se camuflan entonces cuando uno hace el censo tiene la capacidad para saber en qué condición están y los que están en condición de necesidad de ese mundo ambulante pues revisar su condición familiar entender cuál es y ayudarles a que esa venta informal tenga un sentido de negocio acompañar por ejemplo con microcréditos puede hacerse si uno está haciendo bien las cosas organizadas la alcaldía tiene que determinar cuáles son los lugares de la ciudad donde pueden estar presentes horarios fechas festividades y eso se puede hacer una buena organización y ayudar a muchas personas que lo necesitan ahora eso requiere de la voluntad de la alcaldía y de tener pues la capacidad de esa organización eso es lo que yo les he dicho de hecho yo he pensado como uno siendo presidente puede tener algo que ver con un tema de esa naturaleza incorporado entre el tema de la informalidad pero ese es un tema gracias Daniel por la pregunta que está y voy a decir otro que a mí personalmente me duele muchísimo y es el tema de la discapacidad entonces no se imaginan cuánta gente hay por las calles y se acerca la señora con un niñito y dice doctor yo tengo un hijo con estas condiciones y no encuentro nunca una posibilidad de que me ayude y es recurrente por las calles y ese mundo de la discapacidad es un mundo que no se reconoce que no se escucha que no tiene voz política y hay muchas personas en condición de discapacidad y yo respondo lo siguiente yo tengo una deuda personal por el tema de la discapacidad vuelvo a la política hace 12 años cuando yo estaba como candidato a la vicepresidencia de Antanas Mocos en la Ola Verde yo me caí de mi bicicleta y me quebré la cadera yo quedé lesionado o sea quedé fuera de la competencia no pude hacer campaña sino un poquitico con Antanas y durante un año y medio tuve bastón y me tocó por momentos ir en silla de ruedas cuando yo me senté por primera vez en una silla de ruedas a mí me dolió muchísimo y vi el mundo desde otra perspectiva y me dije pues lo mío fue menor comparado con lo de muchas personas a mí ya me hicieron una prótesis y lo peor que me pasa es que cuando paso por un aeropuerto siempre me requisan la gente me mira a mí y dicen a mí me requisan especialmente aquí pues ahí mismo pero en otras partes me llevan a otro lado para ver qué tengo por la prótesis que tengo pero yo dije yo tengo una responsabilidad política de hacer visible el mundo de la discapacidad y no lo hice como alcalde no había tenido el accidente como gobernador hice y hice bastante pero falta muchísimo yo como presidente tengo que hacer y me comprometo públicamente a ser un vocero del mundo de la discapacidad a ser lo más visible hay leyes en Colombia hay un montón de leyes para la discapacidad para trabajar las construcciones que sean que permitan el acceso a personas con discapacidad el tema de la salud mental que lo tenemos que incorporar ahora en todo el proyecto de salud de nuestro país con discapacidades pero esas son las dos cosas que más me dicen las calles los vendedores ambulantes y la discapacidad y hay quejas la corrupción pero hay mucho malestar y yo nunca lo había visto porque muchas veces el tema de la corrupción era un tema entre comillas más sofisticado de estratos más altos más educados pero ya en la calle hay mucho malestar y ya se acabó esa idea de bueno que roben pero que hagan obras esa frase ya no va más en Colombia la corrupción es un malestar muy grande e inmediatamente se pasa así todos los políticos son corruptos ladrones pero lo repiten al unísono por muchos lados yo siempre que me dicen algo de esa naturaleza paro y explico me deja explicarle de dónde vengo yo qué hago pero es una generalización muy grande entonces realmente son esas tres cosas en vendedores ambulantes en el mundo informal las personas de la discapacidad que no tienen una voz en nuestra sociedad y la rabia pero es que es rabia con los políticos y la corrupción tan grande que hay en nuestro país esos son los tres elementos que yo escucho más a menudo hay personas que son de Petro y dicen Petro presidente por ahí de vez en cuando me aparece uno que me dice Hidroituango pero en general la mayoría de las personas son amables fotos cariñosas y yo estoy acostumbrado y me gusta y no me mortifico porque digan una cosa u otra caminada gracias quiero seguir pero Ana es que venía me faltaba lo del apodo fico para el tarjetón ok y quiero comentar aprovecho la oportunidad como los ciclistas yo me acuerdo cuando las Ana no había nacido cuando esto pero cuando Carlos Montoya para que le pregunte a su papá Carlitos Montoya la bruja ciclista de Vallecaucano que era el ídolo de los Vallecaucanos en las vueltas a Colombia cuando uno decía aprovecho la oportunidad y saludaba a toda la familia y a todos y cuando lo iban a empezar a entrevistar entonces así estoy yo pero quiero decir lo siguiente a mí me parece muy raro eso del sobrenome todos toda la vida tenemos que poner como aparecemos en la cédula me acuerdo cuántos se burlaron de Claudia López porque su segundo nombre era Nayibe y eso se convertía en comentarios que reflejan mucha cultura esta cultura racista machista pues ahí hay un clasismo y una cosa asociada con el nombre de ella y ahora ya por primera vez se puede poner el sobrenombre de una persona a mí eso no me parece correcto pero será discusión y como todo en Colombia estarán consultándole a alguien en alguna parte a ver si se puede y la respuesta va a ser se va a poder porque son ellos pero quiero señalar estos temas que son bien importantes con respecto a lo que pasa pasando con este gobierno que es muy pero muy dañino porque aquí hay un daño institucional muy grande que es la destrucción de la confianza en las instituciones y los de hoy con unos ejemplos bien explícitos uno cambiaron la ley de garantías que nosotros cuando entramos yo soy alcalde o gobernador yo sé cuando tengo ley de garantías sé que tengo que preparar la contratación con anticipación porque hay un periodo electoral pues este gobierno con el presidente Duque cuando estaba en el congreso se oponía a que se cambiara la ley de garantías porque pretendieron cambiarlas antes aquí la cambiaron y hay 52 billones de pesos que están contratando y ya me mostraron unos primeros puntadas para que Daniel Coronel investigue que tiene la capacidad de investigar donde sacaron la votación unos congresistas un congresista antioqueño que sacó 10 mil votos en Uribia ¿sí? Sí tuve la oportunidad de contarlo en radio el exalcalde de Itagüísim exactamente todo por cuenta del departamento de prosperidad social y de una alianza local bastante cuestionable bueno entonces 52 billones este gobierno cambió la ley y ahí están contratando por todas partes son contratos de tres meses esto es una fatalidad es la corrupción pero aquí de eso no se puede hablar o no si se puede hablar pero le echan tierra dos ¿cómo le parece esta perla que quieren reglamentar y decir qué es lo que se puede decir o no en el empalme de un gobierno con el otro? puede ser yo por ejemplo fui gobernador y lo primero que hice recibiendo el gobierno de Luis Alfredo Ramos le dije le hago un libro blanco y preparamos el libro blanco y cada secretaría y cada institución a ver qué recibió y dónde tenía interrogantes y los entregamos me mandaron por impure calumnia y la procuraduría de hecho en cabeza del procurador Rodríguez me felicitó como una buena práctica de gobernante y así se la vamos a hacer a este gobierno le vamos a hacer un libro blanco y poner de frente todo porque ahí empieza la lucha contra la corrupción porque el primer paso que yo voy a hacer es la transparencia eso tiene que ver con la transparencia que se sepa qué hacemos ¿sí? y eso van dos tres esta semana cambian el periodo de la junta directiva de Ecopetrol a cuenta de que van cambiando las reglas en función de sus intereses yo no digo que no se puedan hacer cambios pero uno no puede hacer los cambios de la manera como lo están haciendo para dejar al señor Luis Echeverry porque es el guardián de la política energética del país sácame el favor y un par de billeteras sí incluyendo la propia cuatro y otra muy importante quieren dejar nombrado al contralor pero por favor estamos hablando de lucha contra la corrupción estamos hablando de transparencia y todavía no he hablado del caso que ya todos ustedes conocen muy bien ¿dónde está? ¿por qué el fiscal es mi amigo? ¿por qué la procuradora es mi amiga? ¿por qué el contralor es mi amigo? de manera subleticia si nosotros nos rompemos con esa forma de nombrar y de elegir las personas que están en los organismos de control en Colombia la corrupción nunca se va a acabar y todos estos son temas que repito se echan se les echa tierra encima y se están tapando y eso es una muestra de lo que está pasando en nuestro país y por eso decir que se lucha contra la corrupción hay gente que dice no ya otra vez va a decir de la corrupción no hay que decirlo hoy todos los días de la vida y lo están haciendo de manera permanente ahí le di todos estos ejemplos que tienen que ver con romper las reglas crear la desconfianza institucional y no facilita la lucha contra la corrupción de hecho hace que el sistema sea más corrupto yo antes de hacerle la pregunta candidato si quería sumarle lo que dijo Daniel Sanper Pizano sobre lo del tarjetón yo creo que hay problemas de una nulidad tal vez de los actos administrativos que aprueban ese tarjetón y yo creo que el registrador debería estar muy pendiente tengo entendido que hay organizaciones de sociedad civil que ya han iniciado procedimientos administrativos haciendo veeduría de esa manera de estructurar el tarjetón pero es que está estudiadísimo en la ley electoral en el mundo que la manera como se presenta visualmente un tarjetón por supuesto afecta entonces si van a dejar que el señor Federico Gutiérrez ponga su apodo entonces permítanle eso a todos los candidatos o a ninguno pero esa forma tan desigual de plantearlo puede que a él se le conozca más con ese apodo pero pues es que digamos le resta mucha credibilidad y seriedad de la manera como se armó el tarjetón yo creo que tendremos que ver qué es lo que dicen los jueces y ojalá no lleguen muy tarde porque es que cambiar un tarjetón para una campaña para una elección presidencial es algo muy costoso para un país que ya está gastando los recursos que no tienen esta elección entonces yo sí creo que hay problemas que podría haber problemas de nulidad por violación del derecho a la igualdad y la transparencia electoral entre otras cosas y la transparencia que no tienen las que decidir por favor el derecho de la transparencia que no tienen que encontrar se le hagan en la imagen Gracias.